Ya no quería nada, mi alma estaba herida, ya no sentía nada que no fuera dolor Salí a buscar problemas porque no creía, no creía en nada, ni siquiera en el amor Hasta que apareciste con tu fantasía y me pediste que cantara esa canción que tanto te sabías Y yo te dije pasa la noche conmigo bonita, yo te haré canciones y besos de amores Y no quedaran dudas ni dolores en nuestros corazones Pasa la noche y quédate mañana todo el día No me quedaba nada más que una onda herida que no cicatrizaba y fumaba mi razón Pero escuché el sonido del cielo que se abría y tú aparecías y mi vida cambió Hasta que apareciste con tu fantasía y me pediste que cantara esa canción que tanto te sabías Y yo te dije pasa la noche conmigo bonita, yo te haré canciones y besos de amores Pasa la noche conmigo bonita, yo te haré canciones y besos de amores Pasa la noche conmigo bonita, yo te haré canciones y besos de amores Y así me visitas y no quedaran dudas ni dolores en nuestros corazones Pasa la noche conmigo bonita, yo te haré canciones y besos de amores Pasa la noche y quédate mañana todo el día Pasa la noche conmigo bonita, yo te haré canciones y besos de amores Pasa la noche conmigo bonita, yo te haré canciones y besos de amores ¡Gracias!